Ahora que he leído todo el manhwa de solo leveling mi resumen sería, muchísimo potencial desperdiciado, es realmente entretenida la historia pero reflexionándola en general, tantas opciones, tantas cosas que se pudieron haber contado y todo se perdió en la narrativa de seguir subiendo niveles. No hablaré con spoilers sino hasta el final del video y avisaré aunque realmente solo leveling es lo que se espera y ese es el gran problema, termina siendo repetitivo y predecible, que me parece hasta ridículo considerando lo que pasó al final. En el otro video cuando comenté sobre la primera temporada me pedían que criticara Sword Art Online para enaltecer a solo leveling y ahora no tengo ni un solo argumento para hacerlo, al contrario, en Sao me dieron más momentos que puedo recordar y eso que no lo he visto todo, el mensaje de feliz navidad cuando se quieren sobrepasar con Asuna y hasta ganas dan de meterse a la pantalla para defenderla, solo leveling tenía potencial para crear muchos momentos memorables, pero todos se pierden la idea de que Jinwoo siga subiendo de nivel y en cada misión alguien se dé cuenta de su gran poder y guarda el secreto. Comenté la otra vez que me gustaba como iba tomando su tiempo para presentar a los personajes e ir construyendo el mundo alrededor de Jinwoo, pero tristemente se queda en eso, todos son promesas, cosas que esperas que se desarrollen aunque sea un poco no pasa nunca, ni siquiera la pérdida de humanidad de Jinwoo se desarrolla más allá, aunque ya fuese supremamente poderoso, sigue igual la cosa, se centra tanto en la misma idea, se vuelve repetitivo sin mayor sentido, Jinwoo tiene una misión, sube de nivel, salva a los buenos, desvive al monstruo malo, de paso al humano malo también, pide que no cuenten su secreto y así varias veces, la única pelea pareja que tiene ya la vimos, contra el asesino que le da una gran habilidad. Si me preguntan pueden ir a leerlo, a mi me entretuvo porque lo dije la otra vez, era mi tipo de historia, subir de nivel, peleas, una historia con intrigas y secretos, con mucho potencial por todos lados, pero cada bala que podía darle calidad se va perdiendo rápido, pues la historia va a toda velocidad, que se agradece, no se pierde el tiempo con secundarios innecesarios, pero también hubo cosas a las que no se les puso atención y que eran importantes, como digo, hay cosas que uno espera se desarrollen y al menos te cuenten la resolución de la situación y se simplifica demasiado, termina no teniendo peso en el camino de Jinwoo y su evolución hacia alguien superior a todos al ir subiendo de nivel. Lo que me duele es que pudo haber sido infinitamente mejor, un clásico, y terminó siendo algo meramente entretenido, Jinwoo, cuando se da cuenta del potencial de su poder antes de la mitad de la historia, toma cierta personalidad que ya no cambia ni tiene consecuencias más adelante, simplemente es subir de nivel, ganar y seguir consiguiendo poder sin parar. Me ha dolido porque había tantas cosas que explorar, su relación con Chaha e In, que tremendo bait fue presentarla desde el inicio, como si la fueran a desarrollar o fuera un personaje principal, los rangos S, los rangos S internacional, había tantas cosas por explorar y formas interesantes de contar, pero se siente como si se hubiese hecho de lado en pro de que Jinwoo fuese el principal siempre y destacará siempre, pero si la entrada de Naruto contra Pain la quieres hacer 10 veces, pues obviamente va a perder el chiste y su impacto. Creo que es el ejemplo claro de por qué no se le apuesta toda una sola carta, y la importancia de las historias secundarias, de las misiones secundarias como si de un videojuego se tratara, de que el personaje de al lado tenga un poco de peso y que incluso en una historia de peleas y poder, otros deben aportar en algo, por pequeño que sea o parezca, para que al menos construyan al personaje principal, que dejen una marca o impacto en Jinwoo, pero aquí ni siquiera eso se siente, y el arte puede ser genial, pero eso no cubre los fallos que hay en la historia, y esas líneas narrativas que llevaron a nada, y nada aportaron al crecimiento del personaje principal, que en cierto punto, a diferencia de su poder, su personalidad deja de crecer. Lo que no le voy a perdonar es que en ningún momento hubo una misión donde los rangos C se fuesen útiles junto a Jinwoo, porque eso podría haber sido precioso, la necesidad de equipos y estructura estratégica para completar una misión habría sido brillante, al menos una sola misión, y la de las hormigas era perfecta, para que se hiciera más cercano a Chahein, para apoyarse en los demás, para que al menos una vez se hiciera equipo y consiguiera su mejor invocación a base de esfuerzo, y no de solo ser superior en cuanto a poder, se podían cubrir muchas cosas ahí, pero eso de que hubiera magias para fortalecer y el trabajo en equipo que tanto potencial tenía, se perdió y no hubo ni en una sola vez que brillara, y me pareció triste, porque ya todo el tiempo fue así, Jinwoo aparece, los destroza a todos, los hace parte de su ejército y fin. La historia del trauma de su hermana no se atiende, solo se da por solucionada cuando Jinwoo la visita para decirle que estará bien, y Chahein solo se la pasa de vez en cuando para recordarte que existe, y tiene esa conexión especial con Jinwoo, pero tampoco se atiende tanto. Pero mi problema aquí es, si vas a hacer un reinicio del universo al final, pues haz que duela el reinicio, que muriera Chahein, o que se desarrollara su historia, que de verdad hubiese varios factores que dolieran y pesaran, si sabes que vas a hacer el reinicio, trata la historia como la tratas después del reinicio, que haya momentos y una conexión más allá de la mera atracción casual. Todo eso, junto a la completa irrelevancia de los rangos es en la defensa final, me parecen cosas tan desantendidas que perdió impacto y fuerza, al menos en Naruto cuando Nagato revive a todos, de perdidos se esforzaron en que las muertes valieran para algo. Aquí fue a arrasar con todo sin poder defenderse, todo en manos de Jinwoo sin más, como si no hubiese querido contar más historias, porque sabía que iba a reiniciar el universo, y ya para qué esforzarse, pero pues, queda demasiado simple, como digo, entretenido pero no memorable, y tenía las cartas para hacerlo, el mundo y los elementos, incluso pudo haberse sacado algo de la manga, como que todos pudiesen subir de nivel para así defender de mejor manera el planeta al final, o algo así, pero no, y si el mundo necesitaba fortalecerse para resistir al ataque final, pues todos eran supremamente débiles a comparación de todo lo que atacó al final, siento que ahí también terminó flaqueando la historia, y para mí fuera una pena, realmente esperaba más. Todo pudo haberse atendido mejor, porque hasta variedad de enemigos había, pudieron haber más mazmorras especiales, más diversión en base al uso de la inteligencia, que esa inteligencia se mostrara en Jinwoo, pero qué mal que todo se quedara a medias, y la escala de poder se fuera a las nubes, incluso después del reinicio, literalmente solo Jinwoo y su hijo serían útiles en lo que sea que estaba por venir, y ya no veremos. Yo creo que el inicio realmente tenía ese potencial, pero todo se fue desatendiendo poco a poco, son cosas que se podrían corregir en el anime, pero ni idea si se pudiera hacer. Sé que en esta primera temporada hubo detalles que se mejoraron, pero una pulida el resto de la obra no le caría nada mal. No hay necesidad de cambiar la historia, el final me parece razonable, y todo el lore que se tocó, pero sí curar de mejor manera cosas que pudieron haber construido a Jinwoo de una mejor manera, para que fuese un personaje memorable, y no solo alguien que es super poderoso y que vamos a ponerlo a compararlo con Goku. Otra línea narrativa que siento que también se perdió por completo es el hecho de haber sido débil antes y ahora fuerte, como la cuestión del Capitán América y que un débil sabe reconocer y usar la fuerza de mejor manera. Pero aquí, Jinwoo iba por la vida dejando que muchos murieran sin más, como con las hormigas, que esa misión todo el tiempo nada más te hace pensar, que es una ridiculez que no esté ahí desde el inicio peleando y buscando subir de nivel junto a los demás. Por eso digo que ahí pudo haber sido la misión memorable con los rangos S, y es frustrante, incluso el rango S chino nunca lo vimos hacer nada. Pero ya que, a solo Leveling la recordaré como entretenida y que pudo haber sido mucho más. No olviden suscribirse, comentar que más les gustaría ver en el canal, unirse como miembro si gustan apoyar y tener poder de votos sobre el contenido futuro, todo ayuda a mejorar el contenido y que sobreviva el canal. Gracias por ver y nos escuchamos en el próximo video.